...entran en la recta final, Suramericana escapada en la punta, la yegua mantiene 6, 7 cuerpos y no puede perder, viene galopando la carrera en 47 para 800, Mismadeira está en el segundo lugar, Suramericana galopando la carrera, Mismadeira en el segundo, en el tercero Manu viene, la llevo a Minegra Dovaño para el cuarto de punta a punta y muy fácilmente ganó, la llevo a Suramericana con Giancarlo Rodríguez, la pupila de Aldo Traversa, segunda llegó el 5, Mismadeira, tercera Manu, un cuarto de Minegra Dovaño, luego escapada interior, viene mejorando ahora a Catiles Liu y el caballo Max Wolf cuando entran en la recta final, Derby King está dominando el pupilo de Oscar González, está en la punta y se escapa ya el caballo Derby King, mientras han dado Ray Will, atropella ahora por la parte interior para el segundo lugar y Max Wolf lo hace por fuera, pero está muy cómodo y no puede perder Derby King, el número 5, el del Quitaipón con Jaramillo, les gana la segunda, Ray Will para las apuestas, ganó Derby King, el caballo Ray Will para las apuestas, llega segundo, tercero a Dironda, el cuarto para Max Wolf, quinto, el caballo Catiles Liu y último entran en la recta final, hay cuatro yeguas buscando el primer lugar, Inés de Castro, Divina por la parte exterior, Firenze toda enredada y por dentro Ligielena, la pelea, la prueba sometida, observación, está dominando ligeramente por la parte exterior, Divina, Ligielena por la parte interior, Ligielena por dentro, la yegua divina está dominando la carrera, Ligielena por dentro con Rigo, está pasando ya a dominar la carrera y les ganó el 3, Ligielena, con el misal Jaramillo, en el segundo está arribando la yegua divina, luego el lido de Venecia, enseguida está, la yegua trata de volver a la pelea y la tucusa desde el fondo cuando la diosa domina, Surprise Day a la pelea por la parte exterior de la cancha, la diosa dominando, Surprise Day se sigue acercando con Oscar Alvarado por la parte exterior, mientras tanto viene mejorando para el tercero otra vez, Sofía Antonella y también por la parte exterior, la yegua la diosa domina, pero Surprise Day por fuera con Alvarado, Surprise Day sobre la raya, ya viene emparejando, se defiende la diosa, pasando, Surprise Day y ganó Surprise Day. Segunda la diosa, tercera llega, la yegua Lady Lexus, la recta final, Roberto Parker está en la punta en 47-2, el pupilo de Ernesto Ochoa está firme en la punta, viene León Maravilla atacando fuerte para el segundo lugar, y desde el fondo Doctor Arnold, pero está dominando Roberto Parker, León Maravilla en el segundo lugar, pero Roberto Parker, el de Ernesto Ochoa, se les viene de punta a punta en la segunda válida para el 5 y 6, muy fácil, ganó el 2 Roberto Parker. Segundo está arribando León Maravilla, el tercero para Sócrates, cuarto de Fernando Efraín, quinto paso del río, luego llega Slew Runner con el caballo. Final, Dancing Princess dominando en la carrera, Mitacateña trata de atropellar y viene Malena Forever por la parte interior, Dancing Princess dominando cuando faltan 300 metros, insiste por la parte interior, Malena Forever que descuenta terreno, busca la parte interior, Mitacateña lo hace por la parte de afuera, Mitacateña igualando a Dancing Princess, Mitacateña viene a dominar la sexta carrera del programa, domina Mitacateña, ganó Mitacateña, adentro Malena Forever en el segundo, Dancing Princess en el tercer lugar, en el cuarto Perfumada, en el quinto lugar Abuela Marina, sexta Pierina Andrea, séptima Pristín y el último para Bambina Mía. Lucha por el primer lugar, ahora Morita Ioff presiona por la parte de afuera contra el caballo Galen Frigg, y también por la parte interna Ray Pacific que se mantiene en la lucha, está Monita Ioff dominando la carrera, Monita Ioff domina, Ray Pacific en el segundo, el Quisqueyano se quedó en el tercero, Río Arauca corre en el cuarto, Monita Ioff el 7, cuando faltan 100 metros para la llegada, Lex gana fácilmente el número 7, Monita Ioff, en el segundo Ray Pacific, atropellada tardía para el Quisqueyano, no pudo, el segundo llegó hasta final, dominándoles la carrera Lady Dancer, The Angel Princess ataca, The Angel Business por la parte interior, se acerca bastante contra la puntera, The Angel Business por la baranda, corre bastante fuerte contra la yegua Lady Dancer, Lady Dancer en la delantera, The Angel Business para el segundo, atropella ahora privada por la parte de afuera buscando el segundo, se escapa Lady Dancer, número 2, y le gana fácilmente la yegua Lady Dancer y ganó la carrera, pasó privada al segundo, The Angel Business llegó tercera, en el cuarto lugar Power Chévere, en el quinto Bunga Bunga, el sexto para la racha y última, Lucky Dancer. En la recta del tordillo, Mr. Gabriel comienza a accionar por la parte de afuera contra Laura Mee, y también Gran Sortis por la parte interior que tomó la punta, Gran Sortis se viene a la punta en la secta válida para el juego de 5 y 6, en el segundo puesto queda Laura Mee, Gran Sortis el del San Remo dominando Laura Mee en el segundo, Mr. Gabriel viene el tercero y Profe Miguel atropella por dentro, Angelito Bueno trae tremenda atropellada, dominando Gran Sortis, Gran Sortis en la delantera, aquí está la llegada y ganó el 3, Gran Sortis. Segundo, Profe Miguel, tercero Laura Mee, en el cuarto, Maduro Enrique, junto con Angelito Bueno, luego arriba en los ejemplares, Lord Roox Track con Gran Lucero. Las jugadas exóticas son las que más pagan. Te presento 4 formas de ganar en una sola carrera. Ganador, ganas acertando el primer ejemplar en una carrera. Exacta, ganas acertando los dos primeros ejemplares en una sola carrera. Trifecta, ganas acertando los tres primeros ejemplares en una carrera. Superfecta, ganas acertando los cuatro primeros ejemplares en una carrera. Juega exóticas y gana más.